Bueno, una mariposa es un insecto que vive una metamorfosis, como muy pocas especies, lo cual es asombroso. Cuando una oruga se convierte en mariposa, no es como, por ejemplo, el paso de un renacuajo a una rana, que le salen patas, sino que cuando es capullo o pupa, por eso el nombre de nuestro proyecto, pasa de ser una forma de vida a otra completamente distinta. Y en ese sentido también veíamos en la mariposa una metáfora, como que pensamos que si estos organismos pueden vivir esa transformación tan radical, todos a nivel individual y comunitario podemos cambiar la vida en la ciudad. Pues la pupa es un criadero de mariposas ubicado en Hectágono, que es un conjunto de proyectos de conservación y educación ambiental al poniente de la ciudad. Y lo que hacemos con este criadero, como todos los criaderos que hay en la ciudad, es que haya todas las condiciones necesarias para que la mariposa pueda reproducirse desde huevo hasta vida adulta y ya como mariposa las estamos liberando. Estamos en el mariposario La Pupa, es un criadero de mariposa en donde la gente puede tener la oportunidad de tocar las diferentes fases del ciclo de la mariposa, desde huevo hasta la mariposa ya adulta. Esta planta es el mastuerzo, es la planta hospedera de la mariposa blanca. En esta especie de planta específicamente llega a poner huevo la mariposa blanca. Entonces si volteamos con cuidado las hojas podemos ver a veces orugas alimentándose de la hoja, de diferentes tamaños, ahí la pueden ver comiendo, o incluso huevos de mariposa, estos amarillitos que ven ahí son los huevos. Cada mariposa pone entre 10 y 20 huevos en una puesta. Cada huevito va a nacer una oruga microscópica que desde que sale del huevo va a empezar a comer la hoja y va a ir creciendo. Se va a dedicar únicamente a comer y a crecer. Nace de pocos milímetros, ahorita se las puedo mostrar, hasta llegar a unos 3 centímetros aproximadamente. Tiene un ciclo de vida de aproximadamente un mes, incluso de 17 días en primavera y se tarda un poquito más en invierno, que es cuando baja su metabolismo. Luego como oruga entre una y dos semanas y una más como pupa dentro del capullo, incluso dos semanas en invierno, para finalmente salir del capullo y ya como mariposa adulta puede vivir hasta un mes, dependiendo de las condiciones ambientales, del alimento que encuentre, de los depredadores, pero aquí en cautiverio pues pueden durar hasta un mes. El capullo es la fase del ciclo de la mariposa en donde ya la oruga dejó de crecer y entonces crea o construye este capullo o pupa para después convertirse en mariposa. Entonces en este frasco lo que nosotros ofrecemos es una pupa y la gente puede ver día a día cómo se transforma la pupa hasta el momento en que nace la mariposa. Y aquí lo que hacemos es reproducir mariposas y liberarlas a través de eventos y también damos talleres a niños y a grupos en general para que la población sepa más sobre las mariposas y tenga elementos para cuidarlas, dado que se está disminuyendo la población de mariposas en la ciudad. Pues queremos, como te comentaba, tener ya proyectos comunitarios, queremos poder llevar talleres de crianza a algunas comunidades vecinas, que pueda ser una alternativa económica para quienes sean parte de esta red y pues que haya mucha más venta, que haya esta cultura de liberar mariposas en eventos para que también todos estos criaderos sean una alternativa económica y ecológica para la ciudad.